Estar dirigidos a esto, para que vean ustedes cómo se trabaja en Estados Unidos. En una oportunidad yo estoy haciendo un estazo en un hospital americano que se llamaba Mercy, que se tiene varios hospitales en el Partido del Marseco. Entonces ahí había algunos residentes, en otros países, pero no eran residentes como acá. Si no lo contrataban acá en historias clínicas, para que ayuden en las operaciones, para que tengan a los pacientes. Entonces el cirujano, pero es un hospital privado, entonces el cirujano viene, opera, pero entre ellos había un residente mexicano, que apellidaba Ramírez. Entonces Ramírez se me hizo muy amigo, porque yo fui todavía, pues, en esa época, no, yo recién había terminado mi residencia acá. Ya estaba trabajando en los hospitales, que no se llamaba el hospital americano. Y tenía, tenía que estudiar los aspectos relacionados por la parte del mundo, porque yo no esperaba la vida de todo. Entonces cuando llegué allá, bueno, como todos, pues en los países, en los Estados Unidos, los hospitales y todo tienen, no le falta nada. Si, por ejemplo, ahí uno iba a la sala donde uno tenía, donde se cambiaba de ropa y todo eso, y había un tremendo ambiente, donde había de todo. Entonces, pues, ustedes querían, pues, tomar su café, querían, este, yogurte, querían, sándwiches, todo lo que había, había ahí, ¿no? Y si quieren, se preparaban todavía, se calentaban, ¿no? Entonces yo me iba tempranito, allá a las 7 de la mañana, para tomar mi desayuno. y si llegaba temprano también al hospital entonces en el inicio han ido Ramírez pero un día lo veo a Ramírez que venía pues caminaba y venía así y lo veo todo triste era un lunes para el fin de semana entonces dije ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado con este Ramírez? le pregunté ¿qué pasa? le dijo ¿sabe quién? le dijo ¿sabe qué? lo que ocurre me dice es que estoy con una tendicitis aguda y le dije ¿qué es la tendicitis aguda? yo creo que yo tengo tendicitis aguda por favor examin entonces inmediatamente yo fui examinado y él tenía pues ya porque había trabajado en el oficial de emergencia del seguro y no tiene entonces ahí vemos tan la tendicitis así que el examiné le digo ¿no? no tienes aprendizitis aguda no tienes una gastrointestinal y no tienes heritis no, no, no no, no, no ya estás tomando su trago entonces le digo no te preocupes le digo entonces si yo en eso yo entré a sala de operaciones como porque había un amigo chileno que trabajaba en ese hospital y él pues me dejaba entrar entonces le digo bueno ya a ver voy a voy a entrar pues bueno pasó ya yo fui al siguiente día me vine a testar a mí para tomar mi desayuno y conmé podía tomar uno de todo ahí un parquete podía uno de hace entonces uno pues en esa época no tiene dinero pues para gastar así que de ahí ya era el almuerzo también entonces bueno cuando en eso lo ve lo veo que viene mi amigo me dice hermano a ellos porque éramos amigos lo veo pero todavía peor que el día anterior con una cara todo padre y todo fue que ya pasamos entonces me dice ¿sabes qué? me siguió doliendo y yo pensé que era una y recuerda emergencia del hospital entonces en la emergencia le hicieron de todo los análisis sabidos y por haber con la batería le hicieron radiografía le hicieron hasta tomografía en ese día que era tomografía tomografía todo por todo para después decirle tenerlo ahí toda una noche y al siguiente día decirle ándate que no es aprendizaje pero entonces ¿por qué estaba así? le salían como ocho mil dólares a veces pasaba ahí una noche ocho mil dólares y él ganaba tres mil dólares ¿no? entonces tres mil dólares aparentemente para tu foto pues es una pues es una pues son como acá son como tres mil dólares pero allá 50% se le iba a pagar impuestos de cada mil quinientos ya estaba con su esposa y tenía un que tenía un departamento antinado o sea que lo que sacaba ahí con la justa le alcanzaba y esa era su preocupación ahí había un amigo mío que fue el que me invitó a ir a ese hospital que era director de asuntos internacionales y era un hombre y era negro un cabello peruano como había surgido y llegó a ser al director de ese hospital del mes entonces yo le dije mira anda donde mi amigo ay te tiene que pagar pero me dice ¿de dónde pago? perdón entonces bueno le digo anda con él y dice mira tú eres trabajador de acá trabajas acá en ese tiempo los internos aquí se enfermaban se les operaba gratis ahora ya no pero en ese tiempo los internos se enfermaban un residente ya estaba en el hospital todo en el hospital entonces le dije anda habla con el director de asuntos internacionales y cuenta de tu casa y le cuesta y le digo no te cobres porque no trabajas acá entonces se fue al siguiente día vino igual de padre solamente le habían permitido trabajar o pagar en tres armadas mensuales tampoco tenía plata de un de poder pagar así que todo lo que está ¿por qué? ¿no? porque no utilizan la clínica de frente quieren hacer diagnóstico con exámenes entonces eso no podemos hacer acá los hospitales no vamos de esa en emergencia de los hospitales llega un paciente nosotros lo diagnosticamos la apendicitis pasa salvo y esto que haría de todas las operaciones el porcentaje que yo sacaba de operar amigos apendicitis el resultado de sas de sas de sas de anatomía patológica mandaban el apéndice lo analizaban y contestaban sas quiere decir sin alteraciones significativas no era apendicitis pero ellos tienen el temor porque si también un paciente no lo tiene entonces después se vienen unos juicios en otros ellos prefieren mejor operar pacientes por eso que tienen un alto grupo de pacientes que los operan sin que se hagan felicitis felizmente que ellos no operaron pero peor hubiese sido bueno entonces ya pues tenemos el mejor conocimiento de factores de riesgo esto que yo les estaba dando bien entonces el asunto es que aquí tenemos pues las técnicas y más como hemos estado hablando no vamos a retenernos tanto a ellos pero ya ustedes ven como hemos mejorado y la sintiación ahora ya no solamente hacemos operaciones como la trisem en la histomía que hacíamos en esa época la era la operación más grande trisem en la histomía poquísimas se hicieron en el hospital porque todavía no había trasplante de ina ahora ya tenemos hasta el trasplante de ina entonces ya la cosa cambiaba el desarrollo en general el avance que tenemos ha permitido manejar mejores estos casos bueno dentro de todos los métodos diagnósticos podemos utilizar la ecografía por ejemplo en pacientes cirróticos que son pacientes de alto riesgo por lo que yo les he dicho generalmente debe hacerse cada seis meses a estos pacientes debe hacerles una ecografía y alfa-fetoproteína si tienen si tienen detectan un nódulo en la ecografía y tienen una alto tetoproteína entre cuatrocientos a quinientos manogrados ya no es necesario hacer biose es diagnóstico de cáncer de hepato o de cáncer de patrocelular ya no es necesario hacer doctor dijo un alto tetoproteína más de cuatrocientos o quinientos más de entre cuatrocientos y quinientos por encima de quinientos y ecográficamente encuentran un nódulo en un hígado cirrótico en un hígado cirrótico ustedes cada seis meses le hacen una ecografía pongan le hacen una ecografía y le encuentran un nódulito de dos tres centímetros le hacen la afetoproteína y encuentran cuatrocientos cuatrocientos cincuenta nanogramos ese paciente debe operarlo y sacarle ese nódulo es diagnóstico de cáncer ya no es necesario hacer biose no es necesario bueno tenemos la taca que nos permite todo esto por ejemplo los tumores primarios nos permite hacer un estudio mucho más cercano a hacer los diagnósticos pero si hay duda hay que abrir hay que operarlo ahora ya no se abre ahora se hace las segmentectomías o extirpaciones de mutilación de los tumores se esbebilismo y ahí se hace laparocóficamente laparocóficamente la resonancia magnética muy importante para diagnosticar por ejemplo los hemangiomas porque de esas hay hemangiomas grandes no entonces eso nos confunde si es una neoplasia o no imagínense cómo pueden ustedes hacer una diferencia si es cáncer o es hemangioma biopsia pero biopsia en un biopsia en un hemangioma sangrado contraindicado entonces esta resonancia magnética nos sirve es muy buena para poder hacer esas diferencias la hemagrafía casi no se usa las biopsias miren las biopsias tienen tienen su cuerpo tienen su cuerpo y salvo los tumores benignos para ver pero casi no se usa biopsia ya porque aparte de eso no solamente del viejo del morragio aunque ahora ya no antes hacíamos biopsias transparentes y aparte de eso también la diseminación la diseminación ahora cuando lo hacemos cuando hay tumores grandes lo que sabemos que es un cáncer que quizás ya es inoperable pero tenemos que certificar porque hay que certificar anatomopatológicamente histológicamente hay que certificar si es un cáncer o no y ahora tenemos también otra forma de es mucho más fácil de hacer los dioses ahora hacemos dioses con algú afín y con quién ecográfica o pormoblán entonces es más fácil más todavía a veces por ejemplo encuentran una lesión pequeñita y quieren saber a lo mejor es una mentaza porque ese cerebro así cuando uno entra a hacer una laparocópica o una cirugía laparocópica entonces es más fácil porque ustedes pueden hacer la extirpación de esa lesión y hacer hemostasis o si quieren darle un punto inclusive pero viendo entonces es la importancia de la cirugía laparocópica eso si son superficiales porque si son profundos no lo van a ver entonces tienen que hacer un punto pero pueden hacerlo también a través del troca y con guía ecográfica y controla la hemorragia ¿me entienden? entonces es más fácil hacerlo ¿no? entonces esto es importante pero eso si ha también cuidado con punzar o biosear masas hipervasculares está contraindicado o asitis porque más rápido se dice entonces no en esos casos está contraindicado por ejemplo me imagino el morogón de salud o sea esa es la disposición que les decía este relacionado con el ángel sarco ahora vamos a ver los tumores benignos por ejemplo los adenones están relacionados con ahora vamos a ver sobre esto con hormonas ¿no? estas son ideas la inmunodepresión saben ustedes que es el infoma ¿no? tiene que ver mucho y los cánceres en general con la parte inmunológica una persona que como por ejemplo los que tienen este de VIH positivo ¿no? entonces ellos tienen sus defensas bajas y hacen más más frecuentes cáncer especialmente linfoma la colitis ulcerosa ¿no? que ya les dije ¿por qué? porque llevan germen a la vida de ilegal entonces ahí los colares o carcinomas pueden ser más frecuentes ¿no? pueden ser más frecuentes entonces ¿dónde lo ven hizo la historia rápidamente nomás esto lo voy a pasar rápido el hemangioma como les decía es el más frecuente ¿no? de todos los tumores benignos este es el más frecuente aquí tienen la predominancia en el sexo femenino ¿no? asociado a cisto pueden ser asociados a veces pero no muy frecuentes normalmente únicos pero estos tumores por ejemplo de los hemangiomas generalmente cuando son pequeños a veces son inclusive múltiples no les hacemos caso no pasa nada salvo que tengan un hemangioma ya de gran tamaño que generalmente son los hemangiomas cavernosos esos hemangiomas cavernosos si pueden alcanzar tamaños muy grandes en concluir el sexo y inclusive puede haber dentro forman sacos donde la sangre no circule ¿no? como debe ser se almacena y hay procesos de formación y de trombos citoses a ese nivel ¿no? y a veces inclusive producción de fibrina en gran cantidad ¿no? trombos tibios que puede dar lugar a problemas en esos casos ¿no? entonces en esos casos se puede perder pero es hacer un aumento mismo grandes como si fuera cárcel ¿no? bueno los signos y síntomas como les digo generalmente es asintomático en todos los casos ya puede haber en estos casos ¿no? es bien raro que sean periculados ¿no? y miren los hemangiomas celulares también la ruptura espontánea ¿verdad? este es el perfil hepático generalmente es normal ¿no? y en estos casos que le digo de trombocitopenia o hipofidrinogenética ¿no? entonces en estos casos ¿no? de trombosis que puede estar pensando que hay trombosis activa y esto es peligroso porque un trombo de eso se puede ir pues a otra parte del organismo al cerebro o al corazón y producir pues ahí un esquema que falta ¿no? entonces en eso hay que tener cuidado ¿no? eh estos exámenes de la ultrasonografía y la periografía selectiva por ejemplo esto en algunos casos se utilizan ¿no? ¿por qué? porque uno puede ir hasta la artella hacer un cateterino y poder tomar eso solamente que son pues invasivos y además tienen que hacer lo gente que conoce para hacer estos exámenes y la ultrasonografía este sí es importante ¿no? porque esto lo podemos hacer también la ultrasonografía intracavitalia entonces podemos introducir a través del trocar ¿no? para poder este de cerca barrer la zona de la superficie y ver tumores que no no nos vamos desde afuera sino entrando inclusive que es mucho mejor ya la táctica ¿no? dinámica